Gracias por ver el video 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 Fromage y this videoclip gebislav Andrés o por otra parte también Hace una semana aparecía en la prensa la valoración de la pérdida de riqueza en ese caso concreto la prensa analizaba la evolución de España que estaba en un índice de 95 sobre 100 en el ámbito de renta per cápita de PIB del habitante y aquí tenemos la evolución de la renta per cápita del país vasco que tiene esta evolución y nos encuentra a un nivel de 129 sobre la media de 100, por lo tanto esos aspectos también de crecimiento y de PIB tienen que ir acompañados también de esa prosperidad para todos en índice de desarrollo humano y esa renta per cápita, por cierto, todavía por encima incluso de Alemania, de la media de Alemania, Finlandia y aquí hemos estado subidos, por otra parte en esa parte aquí, pero todos conceptos también importantes de esta prosperidad. La industria y la tecnología clave del progreso. Como ya anticipábamos hace más de 30 años en Euskadi, cuando apostábamos por la industria y la tecnología hoy de nuevo el mundo vuelve a la industria, vuelve a la economía productiva real, vuelve a los países desarrollados aunque otros como Alemania de alguna forma nunca la han dejado. Hoy además se cae ese paradigma de trasladar el sector manufacturero a zonas con salarios más bajos y al mismo tiempo mantener en la matriz la capacidad para el diseño y el desarrollo. Ese concepto de separar la producción y la I más D que es imposible. La fabricación y la I más D más I necesitan cercanía y procesos de aprendizaje. El concepto del learning más doing en la propia empresa y cercana. Sin más, ayer en un curso decía Pedro Nueno, profesor del IESE de la Universidad de Navarra y presidente de la Escuela de Negocios 6 de Shanghái y Beijing, nos comentaba en un curso lo siguiente, en forma expresiva y coloquial. El coste total tiende a converger en todos los países de forma progresiva. Y decía, expresivamente decía, dejemos de viajar con la fábrica en la espalda. Hay que entender lo que dice, pero por ahí van las tendencias. Precisamente Pedro Nueno que tiene allá su escuela en Shanghái. Y ese mundo, esa vuelta de la industria es la que se está produciendo, como sabemos, ya de otras charlas, en Estados Unidos. La posición de Europa, las actuaciones en el ámbito del EFRA, la posición de Inglaterra en el ámbito de vuelta a la industria, la posición de la nueva política industrial francesa, o en India, a un nivel determinado, el lanzamiento también de una política de manufacturing, para incrementar el peso de la industria del 16 al 25% en el año 2022. O, lo que hemos comentado también en el patronato, las industrias 4.0. Y así, de alguna forma, Inglaterra está planteando la creación de nuevos centros de investigación, Catapult, tenemos aquí algunos de esos ejemplos, o lo que conocemos también de Estados Unidos, la creación de 15 centros de investigación en el ámbito de la manufactura al nivel y el estilo de los centros tecnológicos franjofes europeos. Y casualidad también, en ese proceso, ¿quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? Alemania, reina de la revolución industrial, cuando está creando estos nuevos centros, ha hecho este trabajo para definir e identificar cuáles son los modelos de centros tecnológicos, y en un benchmarking aparece también que han considerado como centro de analizar y desarrollo a Tecnaria, juntamente con Teneo, Franjofes y otros. Es decir, que desde Inglaterra miran el modelo de desarrollo de Tecnaria, junto a otros grandes centros europeos, en su política de industrialización y apuesta de industria a nivel de Inglaterra. No digamos nada, pues de Alemania, que en ese aspecto es el único que no ha dejado nunca de apostar por la industria, por la ciencia, por la tecnología, por la unión de sus centros de investigación, por sus universidades, por sus exportaciones de productos de alta tecnología, un 14% del total, tres veces más que el Estado, seis veces más que el País Vasco, y decía el presidente de Franjofes, muchos países han tratado de imitarnos, pero sus esfuerzos fracasan porque piensan a corto plazo, y la I más D, y la política tiene que ser a medio y a largo plazo. Y sus apuestas, de alguna forma, por el Franjofes, sus apuestas por la ciencia y la tecnología, incrementando los presupuestos en la época previa un 3%, y en la época de crisis un 5%, el presupuesto de la ciencia y la tecnología. Por algo Alemania es Alemania. Bueno, pero explicitemos el valor de la industria, pero explicitemos el valor de la industria. Peso en el PIB de los países, efecto inducido en otros sectores, empleo cualificado y bien remunerado, y liderazgo de la IMAX de Mací. Estos son algunos aspectos de cuál es el peso de la industria, en el normato de valor añadido, de contribución al crecimiento. Vemos cuál es el peso del sector manufacturero, a nivel de las economías nacionales. ¿Qué es lo que pesa en Alemania? El peso del sector manufacturero en Euskadi, hasta ese 22% o 23%, el peso del sector manufacturero en la media de los países 27%, el peso del sector manufacturero en España, en Francia. ¿Cuál es nuestra posición de comparación relativa? O cuál es también la evolución, en este caso también de China, a nivel determinado, del peso de la industria. O cuál es, en esa explicitación, cuál es el efecto inducido. En el trabajo también de la Unión Europea, decía que el efecto spillover, adicionalidad a la demanda final, tras relación de la innovación hacia sectores que contribuyen a la productividad y crecimiento de la economía. O sea, cada euro en la demanda agregada final en manufactura genera 0,50 adicionales en la demanda de otros sectores de la economía, el efecto inducido. O también aparecía el otro día en Cotec, cuál era en este estudio la remuneración de los empleados. O sea, el sector manufacturero tiene un promedio de salarios, en Francia, de un 12% por encima de la media. En la Unión Europea, 27, un 20%. En España, un 24%. Y en Alemania, la remuneración de los empleados del sector manufacturero respecto a la media es casi, casi, pues de un 40 o 40%. Es decir, puestos de trabajo de alta cualificación y bien remunerados en el ámbito del sector manufacturero. Y en el ámbito de la inversión en I+.D., en Estados Unidos, el 71% del informe de Batell de diciembre de 2013, la inversión en I+.D., se hace en la industria, en Estados Unidos, 71%. Y el 77% en general de la inversión del sector privado se hace también en el sector manufacturero a nivel global. Y estamos en esa industria que es importante, pero estamos también en un cambio de una industria. Estamos en el cambio de una nueva revolución industrial, de una nueva industria 4.0, que tiene diversos nombres, pero lo importante es que se trata de una nueva industria. De una nueva industria que tecnológicamente, pues tiene tecnologías de internet, de automatización del conocimiento, con sistemas inteligentes que puedan tomar decisiones sobre tareas y procesos complejos, e internet de las cosas, sensores y actuadores de bajo coste, para recopilar datos, monitorizar, tomar decisiones, robótica avanzada, impresión 3D, materiales avanzados, materiales inteligentes, y que de alguna forma, como hemos visto también en el patronato, estamos en ese proceso, también hacia la industria .40, con las características que tiene esta industria. Para los que peinamos canas, conocemos también y trabajamos hace 20 años en el CIN, ¿os acordáis? Computer Intermanufacturing, que era el proceso de integración total, lo que decía Koldo, industria 2.0, células de fabricación e integradas, producción de masas, la industria 3.0, automatización total, y ahora en esta industria 4.0, de fábrica inteligente de futuro. Estamos en esa, y con ese proceso también de digitalización interna, ha comentado el tema de las gafas de Google, de ese proyecto, de introducir la digitalización, las TICs, a nivel de gestión y conocimiento interno y externo. También tengo gafas, yo solo para la foto, y nos acercamos, de alguna forma, a la industria en Euskadi, a la industria en Euskadi. Entonces, estamos comprobando, en esta reflexión que me gustaría hacer sobre la industria en Euskadi, que nuestra apuesta por la industria, desde hace 30 años, era acertada, que nuestro modelo competitivo vasco, desarrollaba una alianza público-privada, era correcto, que el desarrollo de planes industriales, de ciencia y tecnología, con sus fortalezas, y las debilidades, actuaban como palanca de competitividad, que, de alguna forma, estamos en ese mundo, de vuelta a la industria, en todos los países, ya hemos visto. Pero la profundización de la crisis, que nos está situando en un escenario cada vez más competitivo, nos obliga a nosotros también a reinventar nuestra industria. Además, la carrera de la competitividad no tiene descanso, y hay que seguir apostando, con más inteligencia, por la industria y los servicios con eso. Hay que anticiparse, a la puesta en marcha de una nueva manufactura, de futuro en Buscari. Y hay también, por lo que he visto yo, que es importante, que en esta carrera debamos estar, una falta, una necesidad de renovación del equipamiento tecnológico. He oído yo, a muchos del sector industrial, y lo han declarado públicamente, que nuestros equipamientos de la industria, se están quedando, también, obsoletos, y es una renovación tecnológica, de nuestras infraestructuras, de las empresas tecnológicas. Porque la nueva industria sigue, y va a ser signo clave, del crecimiento económico y del bienestar, y constituye esa cadena de valor. Pero, ¿qué tipo de industria necesitamos? Hemos avanzado en I más D, estamos en una posición importante, pero la foto de nuestra estructura, nuestro contenido tecnológico, de nuestra industria, por ejemplo, las ventas industriales, pues nos dice, ¿cuál es? Nuestras ventas industriales, de contenido alto, de contenido medio alto, 2,64, 2,92, 2,82, 2,88, de contenido medio alto, o, ¿cuáles son? Un poco, el contenido tecnológico, de nuestras exportaciones, que de alguna forma, pues se han ido acortando, en el ámbito de alta, y también manteniendo casi estables, en el ámbito de media, y alta tecnología. Y la reflexión, es, ¿cuáles han de ser, las características, de los productos fabricados, que queremos vender en el mundo? ¿Qué valor añadido, deben incorporar? ¿Qué tecnologías, deben llevar en bebidas? ¿Para qué? El mercado, para que el mercado, reconozca el valor, mercado internacional, porque el mercado local, es insuficiente, ya más en esta situación, de crisis, en nuestro entorno cercano, para que el mercado, pague nuestra producción. ¿Cómo tenemos que producir? ¿Con qué eficiencia? ¿A través de qué coste? ¿Con qué productividad? ¿Cómo podemos mejorar, el nivel tecnológico, de nuestras empresas? ¿Tanto de las empresas, tractoras e innovadoras, como la de los proveedores, de nuestras empresas punteras? Porque tenemos un problema, si nuestras empresas punteras, no tenemos una cadena de valor, de proveedores locales, pueden desarrollar, sus productos, y sus compras, fuera de Euskadi, perdiendo una oportunidad, de negocio aquí. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, por una parte, todas las ventajas, de nuestro ecosistema industrial, e institucional, que formamos un ecosistema, aprovechando, las estructuras, de cooperación, cráster, aprovechando, las capacidades científicas, tecnológicas, de la red, tenemos una red vasca, científica, tecnológica, impresionante, que tenemos, que de alguna forma, que dar, y apoyar, todo ese desarrollo, de transformación, de la nueva industria, en Euskadi, orientando, perdón, más estratégicamente, la imagen del mercado, superando, el denominado, valle de la muerte, con ese flujo, de conocimiento, transformando rápidamente, nuestra economía, a través de la ciencia, y la tecnología, es importante, ese flujo, de conocimiento, porque todos corren, en esta carrera, y en este concepto, también en esta transparencia, de otra forma, de ver, cuál es el valle, de la muerte, en función, de la investigación, en las primeras fases, de la investigación, hasta las fases, de TRL4, TRL5, TRL6, o llegar hasta ese proyecto, hasta ese producto, que sean comercializables, y vendidos, en el mercado, a través, también, del desarrollo, de las KETs, de las tecnologías, habilitadoras, que existen, y que son las apuestas, de Europa, y nuestras, dentro, lógicamente, de la estrategia, de especialización, inteligente, de Euskadi, y uno de sus pilares, fundamentales, es el de, la manufactura, junto a la energía, y las biociencias, y la salud, y trabajar, de forma, codo a codo, en este proceso, con todas esas ventajas, que tenemos, en nuestro ecosistema, institucional, industrial, y tecnológico. Unas breves, consideraciones de Tecnalia, que ya conocéis, la mayor parte, de todos vosotros, de cuál es nuestra misión, transformar el conocimiento, en PIB, cuáles son, un poco, nuestras columnas, de sostenibilidad económica, financiera, 1.500 personas, que cobran todos los meses, el salario, importante, eso también no es paradí, esa situación, en una situación complicada, como la que, en alguna forma, estamos. Excelencia investigadora, impacto económico, y social, relevancia internacional, personas comprometidas, con estas cifras, de personas, investigadores, patentes, nuevas empresas creadas, con esta también, reestructuración, que hemos hecho, en la organización, hace unos meses, en industria y transporte, construcción sostenible, energía y medio ambiente, ICT, salud, una división nueva, de iniciativas emergentes, un proceso, de dimensión tecnológica nueva, en el ámbito, de desarrollar, las KETs, de forma, integrada, en Tecnalia, de las tecnologías, de manufacturing, las tecnologías, de materiales, las tecnologías, de nanotecnologías, de ICT, con, en el ámbito, la extensión, de los servicios tecnológicos avanzados, que son horizontales, para todos los ámbitos, o las estrategias de innovación, para todos los ámbitos, o Tecnalia Venture, que hemos creado, hace un año, para, de alguna forma, orientar, orientar, de alguna forma, y resolver, de la forma más, adecuada, ese gap, ese valle de la muerte, buscando, de alguna forma, en función, de los problemas, y las necesidades, y las oportunidades, que hay en el mundo, buscando, ese desarrollo tecnológico, para, a través, de la conexión, con los investigadores, con los inversores, perdón, con los inversores, y con las empresas, de capital riesgo, intentar, de alguna forma, apoyarnos, y desarrollar nuevas empresas, y nuevas oportunidades, de negocio, respondiendo, pues, a los retos, también, de investigación, que Tecnalia está, pero, de alguna forma, Tecnalia, trabaja siempre, en colaboración, 1.500 personas, para nosotros, no somos nada, en nuestra línea, está, que tenemos, que de alguna forma, colaborar, que hay que desarrollar, networking, cooperación, economías de escala, y economías de escala, también en la I más D, economías de escala, para tener mayor presencia, en la Europa del conocimiento, desde una región avanzada, como es Euskadi, el año pasado, salió, el ranking, de las, mil empresas, que más hacen I más D, en Europa, entre las cinco primeras, está Volkswagen, está Daimler, está Robert Bosch, está Siemens, y la octava, está BMW, dos compañías, dos compañías, la primera y la segunda, invierten en I más D, 15.154 millones, un 13,15% más, que toda la inversión del Estado, toda la inversión de España, son 13.292 millones, pues dos compañías, alemanas, invierten más que toda España, cinco compañías, invierten 28.000 millones, un 111,44% más, que toda la inversión del Estado, inversión en I más D, de las 22 empresas del Estado, 4.000 millones, representa, todas esas 22 empresas del Estado, que están en este ranking, de las mil empresas, representan un 42,5% de la primera del ranking, inversión en I más D, de las cinco empresas vascas, 410 millones, representan un 4,3% de la primera del ranking, y de una de esas cinco empresas, una era Fagor Electrodomésticos, que ya no está, y son cuatro las que están ahí, pero esta es un poco también, la comparación de economías de escala, en qué mundo nos movemos, para saber cómo tenemos que actuar, y por eso, Tecnalia actúa con un ADN de colaboración, formando la Corporación Tecnológica Tecnalia, con Asti Naked, trabajando en la Alianza Estratégica, Eus Campus, con la Universidad del País Vasco, con el Donosti International Physical Center, trabajando y teniendo un acuerdo, aguas abajo, con los centros de formación profesional técnica, para apoyar en el desarrollo de iniciativas, en pymes pequeñas de menos de 10, y en formación de futuro, en relación y correlación, con los centros de investigación, buscando siempre, ese modelo de relaciones, dentro de la estructura vasca, pero no sólo, en el ámbito de aquí, sino en el ámbito también, europeo, estando, en la Asociación de Centros de Investigación, Europeo e ARTO, donde formamos parte, de la Comisión Ejecutiva, del Steering Committee, de ARTO, donde estamos con, TNEO, Frankhofer, Pera, Sintef, Tecnavia, y también formando, en Bruselas, una empresa conjunta, el JIP, el Joint Institute for Innovation Policy, con TNEO, VTT, el Joint Research Center, de Austria, y Tecnavia, pero, y participando, con un impulso, con un balance, también importante, tecnológico, en Europa, en el séptimo programa, Marco, hace unos días, se presentó, y la consejera presentó, cuál era el cuaderno estratégico, de la I+,D, para Europa, para el nuevo programa, Horizonte 2020, los datos, de la Corporación Tecnavia, son relevantes, número de proyectos, en Europa, 410, número de proyectos, liderados, 89, que son el 21,7%, la media, la media de liderazgo, en el Estado, es del 10%, retornos en Europa, 139,1 millones, primera entidad privada estatal, número 20, de todos los participantes, representa, el 30% de la contratación, del País Vasco, 4,2% de todo el Estado, y en un ranking, que saque a Europa, aparece, Tecnavia, en la posición vigésima, de más de 3.000 organizaciones, que participan, en el séptimo programa, reales, en las convocatorias, puede haber más de 30.000, pero más importante, que todo eso para nosotros, es que Tecnavia, se ha aliado con las empresas, de manera sistemática, en el séptimo programa marco, 410 proyectos, han contado, con 120 participaciones, de empresas vascas, en el séptimo programa marco, ha habido 222 empresas vascas, que han participado, pues bien, de esas 222 empresas, que han participado, en el séptimo programa, 120, han ido con Tecnavia, es nuestro objetivo, acompañar a las empresas, las vascas, para transferir, para generar conocimiento compartido, aquí están, pues muchas de esas, estamos, en el ámbito, de la mayor parte, de todas las plataformas tecnológicas, en las plataformas tecnológicas, relacionadas, con la FATSOR y o el Future, en el programa EFRA, y con, todo el trabajo, en estos comités, trabajando intensamente, en las nuevas convocatorias, de los KICS, de envejecimiento, de materiales, de manufacturing, de alimentos de futuro, y movilidad urbana, y dispuestos, también, y ya estamos trabajando, ¿en qué? en el horizonte 2020, con un plan ambicioso, para extender la participación, de las universidades, con Euscampus, las empresas, instituciones, y ciudades, en los resultados de Euskadi, facilitando la participación, en Europa, con todo ese enojado, que tenemos, dotando, de excelencia, las propuestas, con ejecución, orientada al impacto, y para esa ejecución, orientada al impacto, esta Tecnaria Venture, que hemos desarrollado, que tiene ese concepto, de explotación de resultados, estamos, en todas esas oficinas de proyecto, intentando meter, a Tecnaria Venture, para que esa orientación, de los proyectos de investigación, europeos, vaya, de alguna forma, orientado, a esa idea de explotación, de resultados, que es lo que Europa, en estos momentos, promueve, y que es una necesidad de todos. En definitiva, también estamos, para ir terminando ya, en una nueva iniciativa, hemos dicho que Tecnaria, trabaja en red, participa, quiere colaborar, y estamos haciendo, estamos promoviendo, pues un nuevo esfuerzo, un nuevo renacimiento, tecnológico europeo, para apoyar, esa necesidad, de ese nuevo reconocimiento, tecnológico europeo, a través, de la puesta, en marcha, de la creación, de una alianza, de centros de investigación, europeos, que esperamos, que esté cristalizado, a finales de año, y que involucre, a un colectivo, de más de 10.000, investigadores, de varios países de Europa, es una alianza, estamos trabajando, para trabajar, conjuntamente, con una visión, de promover, una industria europea, impulsada, por el conocimiento, siendo la tecnología, el motor de negocios, innovadores, basados en nuevos productos, y servicios, haciendo así, una Europa atractiva, para la industria, competitiva, para las empresas, y próspera, para los ciudadanos, una alianza, que integre, conocimiento científico, y social, los RTOs, como agentes, cada vez más próximos, a la resolución, de los retos económicos, y sociales, cambiar también, a nivel de Europa, en esta alianza, una cultura, de protección individual, de la investigación, a un sistema abierto, y cooperativo, entre todos, estos RTOs europeos, construir una nueva propuesta, de valor, basada en la tecnología, y crear de verdad, canales comunes, amplios y atractivos, para que personas, y empresas, trabajen con, y en la alianza, a través de Europa, entonces, cooperar, en esta alianza, en el ámbito, de las personas, llevando personas de aquí, al resto de centros de Europa, y viceversa, en el ámbito, de modelos de organización, en el ámbito, de las políticas, de cooperación, y en el ámbito, también, de los retos sociales, y construcción, como decía, el anterior, el comisario, Jan Espotoni, en esta frase, en definitiva, estamos también, en un nuevo paso, de Tecnalia, avanzando, en ese concepto, que tiene en el ADN, cooperación, renacimiento industrial, renacimiento tecnológico, europeo y paternal, creo, que el triángulo de éxito, de los países avanzados, es este, industria, IMAX de Masí, y capacidad exportadora, los grandes países, industriales, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Suiza, Singapur, Alemania, están, en esa ecuación, en una ecuación, de conexión, entre la industria, y la IMAX de Masí, de ese país, no sé cómo será, si es la tercera, la cuarta, como hemos dicho, revolución industrial, lo importante, que es una nueva industria, en ciernes, una nueva industria, que exige, otra forma de respuesta, y que el resultado, de ese desarrollo, tiene que ser, crecimiento económico, empleo cualificado, prosperidad económica, bienestar social, en definitiva, conocimiento, personas, industria, debía ser, el contrato social, de este país, un compromiso de país, para generar prosperidad, si no sembramos semillas, no recogeremos frutos, nada más, que arriesgo. Aplausos. 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 Aplausos.